abriendo el juego no, 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 eso es lo que me han comentado usted como que medio con Mauricio el que escucha el que escucha las transmisiones no siente eso, eso es mentira se le nota, yo creo que lo sentí pero yo lo respeto a usted usted quiere ese puesto y está metiendo cosas para ganárselo pero no, no el primer partido de Grandes Ligas en la noche tú sabes cuántos añitos hace que sucedió 89 añitos solamente que se dio el primer juego Grandes Ligas con luces en la noche fue entre Cincinnati y el conjunto de los Phillies, Cincinnati que ha sido parte importante de la historia de Grandes Ligas y ha estado en los grandes eventos dos por una terminó ese juego que se desarrolló un día como hoy, 24 de mayo de 1935 en el Crossley Field de la ciudad de Cincinnati había sido remodelado, se equipó con luces y entonces había un total de 25 mil personas en ese evento un hecho sin precedentes se instaló un botón en la Casa Blanca desde donde el presidente Franklin Roosevelt encendió el arco eléctrico de Cincinnati y entonces repito otro logro más se anotaba a Cincinnati ellos fueron los pioneros en tener un equipo profesional instituir el día de las damas fue el primer equipo lo que nosotros llamamos noche de damas que se hace aquí en la pelota dominicana también ellos fueron los primeros en crear servicios sucursales para viajar por avión fueron los promotores de iniciar los juegos televisados de su equipo o sea que lo de Cincinnati ha sido interesante por muchos años incluso la grandes ligas comenzaba en Cincinnati en honor a el equipo más viejo el equipo más viejo en honor a ellos y todas esas cosas dice que la iluminación era más o menos no era la más apropiada en ese tiempo y algunos aficionados le gustaba por el amor que sentían por el juego pero eso se viene intentando desde el 1880 desde el 2 de septiembre del 1880 se intentaba jugar en las noches pero la iluminación no era la mejor y por eso en el nivel profesional se esperó tanto para iluminarse yo sé que la gente se pregunta cuando escucha estas cosas pero entonces cuál fue el último equipo que colocó luces en su estadio bueno el 8 del mes 8 de 1988 los cachorros de Chicago decidieron por fin poner luces porque se tenía la idea 8-8 del 88 exacto ese día llovió y se jugó oficialmente al día siguiente pero ese fue el pactado para inaugurar las luces en Chicago porque los propietarios tenían la idea de que el béisbol se hizo para jugar de tarde no de noche todavía hay gente que cree eso que la pelota no se hizo para jugar de noche sino de tarde y ellos fueron los últimos los cachorros en un partido contra los Phillies que colocaron luces en el Wrigley Field todavía la gran mayoría de los partidos de Chicago se celebran en la tarde porque repito tradicionalmente ellos han sostenido que el béisbol es para jugar en la tarde de acuerdo con eso se juega en la tarde siempre y hombre a usted no le gusta la pelota que él le gusta tener la noche libre para hacer sus otra noche en Miami es bueno un jueguito de noche también es bueno 7 de la noche a usted que no le gusta estar en su casa y el clima no lo que pasa es que él le gusta después de los juegos para el rández tener la excusa para escapar para irse a cantar con el gurú el clima en la noche es agradable el clima en la noche es agradable también por cierto decir que estamos en vivo en YouTube no solamente en el canal de YouTube de Ultra FM sino nuestro canal oficial abriendo el juego también así que usted puede buscar cualquiera de esas dos vías para escuchar el programa y puede descargar la aplicación Ultra FM y tenerlo en su celular tanto para Android como para iOS usted puede tener la aplicación de nuestra emisora entonces señores con lo de las sedes ¿qué les parece esto de las sedes? otra vez ni se menciona el tema República Dominicana aunque mucha gente dice que eso como que uno eso no debe ser sorpresa como que por hablar que uno lo hace como que Dominicana no reúne condiciones para una pata del clásico pero hay gente que piensa que no que nosotros tenemos las condiciones porque por qué no hemos sido tomados en cuenta para el tema ese de una pata del clásico mundial yo te voy a decir algo a mí el estadio de Puerto Rico Lira en Bittron para mí no es nada no tiene muchas cosas por encima del estadio bueno parqueo tiene una o sea su su área de parqueo yo no he entrado a los clubhouses y me imagino que ahí es que tiene que estar la gran diferencia no sé si ah bueno si yo si yo he ido al si he ido y es verdad que son más grandes que raro que se te olvidó no es raro pero que si no vamos por clubhouses aquí en República Dominicana tan bueno si el estadio Quisqueya tan bueno tan bueno y los otros dos lo pueden acondicionar perfectamente para eso yo no veo porque si se hace un evento como el clásico yo creo que se usarían los clubhouses originales de cada equipo y eso está lo que pasa es que son cuatro equipos que irían ahí entonces habría dos juegos por día no pueden ocupar el mismo camerino o sea dos equipos utilizando un camerino dos equipos utilizando el otro es un corredero demasiado grande es muy complicado entonces tienen que tener cada uno un camerino no tiene cuatro camerinos no no creo que no como va a ser no para la serie del caribe tú tienes que esperar que salga uno para entrar el otro tú aquí de este grupo has sido el último que ha ido a ese estadio porque en la serie del caribe dos mil veinte tú estuviste allá yo sé que tu memoria es mala mi memoria es horrible pero había que esperar que saliera uno para entrar el otro pero es verdad entonces señores que dominicana no puede organizar con tiempo una patada del clásico siendo nosotros un equipo de primer nivel en ese evento porque cuál equipo tiene más impacto que nosotros probablemente Estados Unidos y Japón y dominicana son los tres equipos más atractivos del clásico mundial como tal sabes que cuando uno ve que aquí vienen equipos de grandes ligas a jugar vino Detroit Minnesota en el 2020 justo antes de la pandemia vino este año Tampa Bay también los mediarroas de Boston como que con este tipo de cosas del clásico con todo el respeto pero creo que Major League Baseball se contradice un poquito porque si aquí pueden venir equipos de grandes ligas con personal importante de grandes ligas porque cada uno de esos equipos trajo jugadores importantes de su organización porque no se puede celebrar una pata del clásico mundial aquí en República Dominicana si grandes ligas viene repito porque no puede República Dominicana hacerse desde el clásico eso para mí es una contradicción o por lo menos grandes ligas dicen mira nosotros tenemos interés de que lo haga Dominicana ahora Dominicana está dispuesto a cumplir con esto que públicamente se sepa que es que Dominicana no puede o no ha podido pero fíjate que lo que hemos tenido aquí han sido partidos de pretemporada nunca han sido partidos oficiales quizás eso mande un mensaje pero igual son organizaciones de grandes ligas que vienen aquí y tú has visto los estándares que ellos exigen y como República Dominicana ha cumplido con eso para mí es una contradicción yo pienso que que grandes ligas uno mirándolo desde desde la parte institucional siendo República Dominicana vamos a olvidarnos del negocio porque en el negocio de Japón su principal aliado en términos de lo que representa Japón económicamente para Estados Unidos pero en términos del personal humano del show del material que sale a jugar al terreno cada día nosotros somos el principal socio yo creo que tú has estado en la diana porque es que grandes ligas es un negocio porque grandes ligas monta partidos de serie regular en México precisamente porque México es una potencia económica México representa mucho más que lo que representa Dominicana en términos de negocios y ese es el norte de cualquier liga profesional yo sin ánimos de justificar entiendo la oposición de Major League Baseball en caso de que sea esa que creo que es esa pero es que República Dominicana no está ni cerca de representar lo que representan patas como Japón y México en términos económicos para ninguna liga profesional pero aquí aquí el tema es con San Juan o sea esa sede todos sabemos que tienen más poder que República Dominicana pero San Juan Puerto Rico ese estadio de Lira que no es el mejor dígame compárenlo con el de República Dominicana cuál es la gran diferencia yo creo que el asunto va por lo que dice Alex yo creo que el clásico o Grandes Ligas o ambas entiende que aquí no hay capacidad para llenar un estadio si tú pones unos precios promedios que de 50 dólares se llenan los estadios con 50 dólares admito que esto es un país de béisbol en Venezuela van y se te llenan los estadios pero la gente puede pagar 50 dólares promedio lo que pasa es que nosotros hemos demostrado Víctor en Miami a los Juegos Dominicanas lo llevan si le meten una pata del clásico aquí nosotros hemos demostrado en Miami en los diferentes sitios donde ha jugado República Dominicana que hemos sido bueno la última serie del Caribe aquí fue un éxito en asistencia la última donde yo creo que está donde yo creo que está el punto realmente del por qué República Dominicana no la tiene con el asunto de la fianza que hay que pagar para hacerse o sea que hay gente que tiene que unirse también para hacer esto posible porque viendo lo que está pasando en San Juan Puerto Rico óyeme aquí lo que hay que unirse es tratar de buscar esa sede porque por problemas de estadio viendo que la van a hacer en San Juan repito yo no creo que ese es el problema ahora está interesada República Dominicana que se monte una pata porque cuando uno está hablando pluma de burro aquí nadie ha levantado la mano diciendo yo quiero que se monte aquí ellos quieren pero quizá el fin la fianza es lo que complica el asunto porque eso tiene que ser un tema como lamentablemente nosotros dependemos mucho del estado y tiene que ser un tema donde aparezca un grupo de valientes empresarios lógicamente es muy difícil que el mandatario de turno el presidente de turno le diga que no si es un pool importante de empresarios y digan mira yo creo que nosotros no merecemos ya montar una pata de esto aquí pero esta gente está exigiendo esto esto y esto una fianza altísima y solo no podemos necesitamos el apoyo de ustedes para hacer esa unión público-privada y traer una pata del clásico a Dominicana ahora vamos a otro tema del clásico mundial con todo el respeto pero vamos a suponer que sea en San Juan Puerto Rico donde juegue República Dominicana porque eso creo que no se ha determinado yo viendo como están organizadas las llaves de grupos no hay países todavía asignados a ningún grupo pero uno asume ya que por las sedes hay equipos que obviamente van a estar ahí pero si es en San Juan Puerto Rico que nos toca el pool A sería ese el pool B está en Houston los cuartos de final para los que avancen en ambos grupos irían a Houston no la pone lejos ahí a los dominicanos o sea lo tenemos chulo ahí al lado en San Juan pero si avanzamos hay que ir a Houston y iríamos a Miami si llegamos ya a las rondas del campeonato ahora si nos ponen en Miami en el pool D el pool C tiene a Japón para los cuartos de final ahí si se seguiría jugando en Miami o sea que viendo estas llaves lo que conviene es que a República Dominicana la asignen a Miami porque si la asignan a San Juan Puerto Rico y ahí avanzamos a la siguiente fase es para Houston que hay que coger lo único malo de esa llave es que nos podemos encontrar con Japón temprano en esa llave y Japón nadie quiere en vez de con Japón por lo menos hasta la final tú no quieres encontrarte con esa gente porque ellos han demostrado ser el equipo más difícil en la historia del clásico es el único equipo que lo ha ganado tres veces y son vamos a decirlo así son los que más en serio se han tomado y son una potencia esa gente vive por su clásico ya ellos están armando su asunto de su clásico y están encendidos promocionando su clásico allá de que van a ir con lo mejor de lo mejor y tienen una ventaja los grandes ligas de ellos no le dicen que no ellos tienen material de su liga que no está en grandes ligas ready para jugar muy bueno pero los tipos que están en grandes ligas ¿qué quiere decir con eso? no que ellos son en ese sentido como el más el que ha recibido la el sí que ellos son más nacionalistas más nacionalistas para ellos eso importa o sea República Dominicana si ha tenido si tiene peloteros que le dicen muchos problemas tenemos ahora ustedes creen que nos van a enviar a San Juan o a Miami yo creo que nos quedamos en Miami yo creo que nos vamos para San Juan ese es el asunto porque buscarle el rival ideal a Puerto Rico en ese evento es República Dominicana yo quisiera Miami yo creo que nos va a depender pero tienen a Dominicana por otro lado nosotros estamos cansados no todo lo contrario ellos quieren que su evento sea un éxito claro y con Dominicana es que ese éxito está garantizado y quien lleva más público a Miami Venezuela o Dominicana Venezuela yo creo que vamos para Miami digo para Puerto Rico está interesante pero soy que de la segunda ronda en Houston hay gente que va a tener yo he ido y es chulísimo pero hay gente aquí que va a tener que desde ahora comenzar a ahorrar si ese es el está difícil como tú dices aquí aquí en la cabina en todas partes nosotros ya estamos ya nosotros tenemos todos esos pagos pero hermano no tenemos seguro un viajecito allí de aquel lado a Puerto Rico ni siquiera si se juega en el Irán Víctor tienen esos seguros por cierto mándame el pasaporte suyo para resolver que usted es el único y usted es cónsul usted es cónsul y regresamos en breve estás escuchando abriendo el juego un millón 亡 bunlar 10 10 13 16